Sí, da miedo, pero no vamos a pensar en el peligro y solo seguiremos adelante. ¿Algo? Solo... Ah, intentémoslo. Tengamos una buena pesca. Lánzala otra vez. Sí, deja que se hunda. Muy buen lanzamiento. A ver qué tenemos. ¡Vamos! Es muy frustrante. Conseguiremos peces, no te preocupes, mantente positiva. ¿Les molesta si regreso para hacer una trampa? No, adelante. Creo que mis habilidades son mejores ahí. No quiero regresar con las manos vacías. Bueno, mucha suerte, chicas. Sé que pueden hacerlo. Nunca se rinden, sigan luchando. Estamos en busca de algunos cerdos. Encontramos un muy buen sendero por esta zona. Ah, estoy seguro de que por aquí pasan muchísimos animales. Así que los seguiremos y veremos qué pasa. Huele a mierda. Oye, ¿qué fue ese ruido? ¿Son cerdos? Mierda, sí. Se escuchaban algunos ruidos por esa zona. Aún no los podemos ver. ¿Saben que los estamos siguiendo? Mierda, es muy tenso, viejo. Ni siquiera se puede disparar. Mierda. Russell quiere ser el cazador. En su cabeza, él siente o cree que es el líder. Son mucho mejores escuchando que nosotros. Regresemos. Gracias. Gracias.